La etapa de Juren Lopetegui en el Real Madrid ha llegado a su fin. Si a alguno le quedaban dudas sobre su continuidad en el equipo blanco, la derrota por 5-1 ante el Barça las ha despejado por completo. Lopetegui llegó al Real Madrid antes de lo previsto y ya comenzó con mal pie su andadura como merengue. Lo único positivo de abandonar la selección un día antes de que comenzase el Mundial era que tenía más tiempo para planificar la plantilla del club blanco y llegaron jugadores, sí, pero ninguno capaz de liderar a un proyecto huérfano sin Cristiano Ronaldo y sus 50 goles, quizá la losa que ha sentenciado a Lopetegui. Con la mala planificación, unido al deficiente rendimiento de Sergio Ramos, Kroos y Modric, piezas angulares del equipo, llegaron los malos resultados. Sin goles arriba y sin orden en el medio, la situación deja al Madrid en novena posición, más cerca del descenso que del líder, tras ganar cuatro partidos, perder otros cuatro y empatar dos. Eso sí, sin contar además las derrotas en la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid y en Moscú en la Champions. Liderar un equipo como el Madrid después de la marcha de Zidane y de tres Champions consecutivas no iba a ser fácil, más cuando el técnico francés ya tenía ganado el respeto y la admiración del vestuario. Quizá Lopetegui haya echado en falta una mayor confianza de sus jugadores hacia su trabajo o simplemente cogió un proyecto que vivía y vive en el precipicio y si tomas malas decisiones, Vinicius, Odriozola, Mariano, al final te caes.